Bueno, niñas, y platíquenos, porque seguramente la gente que nos está viendo en este momento quiere estar comunicadas con ustedes y con esta moda de las redes sociales. ¿Cómo lo pueden hacer? Mira, hoy te voy a platicar. Tenemos el Twitter, que es la nueva moda, que yo todavía no la entiendo, ¿verdad? No, no mucho. ¡Ay, pues no la entiendo! Pero yo sé cómo pueden comunicarse con nosotros. A ver, ¿cómo? Es arroba G6TV con letra y así ya. Ahí le dan follow y ya los pueden seguir. Ándale, eso le dan. Entonces se te da en Twitter. Eso le dan, porque el otro, ¿no? No, 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 ¿no? Y te voy a decir otra, porque me estás albureando y no te voy a decir casi. No, ya no te voy a alburear. Pero hay otra manera de estar al pendiente de ver lo que hace G6 y es en YouTube, y el canal es G6TV, igual escrito. O sea, ponen G6TV, es el canal. Y ahí aparecen sus videos, lo que han hecho más reciente. ¿Ustedes suben sus videos o qué onda? Totito, nosotros y, bueno, Jimena. Así las G6 también. Y los videos donde salen con bikini. Exacto, también. Los videos donde salen sin bikini. Donde nos levantamos, con la gañaza aquí en el ojo. Pero es importante porque los fans también suben. En la ducha y todo bien, ¿eh? Así es. Oigan, qué padre, porque también la gente que nos ve en el Top Ten, pues también nos mandan que tweets, que nos meten ahí videos en el Facebook, que las peticiones. Y una de ellas es el video de Alice. ¿Les gusta, Alice? La francesa chuta está. ¿Sí les gusta? Sí. Sí, ahí sí. Pero le gusta más a mi hermano, pero sí. Sí, a mí también me gusta mucho. Esto es Le Collings de Alice. Le Collings.